¿Qué tal? ¿Cómo están? Los aires de cambio se han instalado ya en Navarra. Podemos preside el Parlamento con una mujer republicana, feminista y euskaldún, según su propia definición, al frente de la Cámara Foral, Ainhoa Aznárez. Podemos pasa del lado de la movilización en la calle a presidir las instituciones y no es el único signo de los nuevos tiempos. Los principales ayuntamientos navarros visten también nuevos colores políticos. Solo falta materializar el cambio en la presidencia del Gobierno. Asistimos, sin duda, a una nueva era política que, además de nuevas caras, tiene el reto de responder a las nuevas exigencias de la sociedad y son muchas las que se antojan prioritarias. Lo valoraremos todo y también tendremos tiempo de asomarnos al sumario del caso Osasuna, que va a investigar el destino de hasta 5 millones y medio de las arcas del club. Todo esto aquí, en Navarra en Abierto. Bienvenidos. Y esos nuevos tiempos a los que hacíamos referencia traen imágenes como estas. Nada más ser proclamada presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez realizaba este gesto, acompañada por otros componentes de Podemos, se acercaba a abrazarse con los miembros de la Asamblea por el Cambio, que se concentraban a las puertas del Parlamento. Una emocionada Ainhoa Aznárez que recibía abrazos y felicitaciones. Los colectivos y sindicatos integrados en esta Asamblea por el Cambio piden también una transformación profunda en todos los ámbitos, en la manera de hacer política. Bueno, se ha constituido el nuevo Parlamento de Navarra, muy renovado, con 33 nuevos parlamentarios, 33 caras nuevas en los escaños a las que habrá que ir conociendo y viendo desarrollarse también en la Cámara Foral en los próximos cuatro años. Debate apasionante el que promete el Parlamento de Navarra y que cada semana intentaremos, como siempre, traer hasta este plató, el plató del análisis que hoy recupera el debate parlamentario tras el parón del periodo electoral y lo hace con las nuevas formaciones, algunas caras conocidas, otras caras conocidas también que aparecen con nueva representación. Lo van a entender enseguida. Vamos a saludar ya, en este caso, a Bacarcho Ruiz de EH Bildu. Bienvenida, Bacarcho. Muy buenas noches, Gabón. Gabón, mi izquierda. Bueno, nos saludamos también, en este caso, a Tere Saez, que debuta en el Parlamento de Navarra, vieja conocida de esta casa, Tere, pero esta vez como parlamentaria de Podemos. Bienvenida. Si lo de vieja no va con segundas, ¿no? No, no, no para nada. Oye, encantada, Gabón. Bueno, pues vamos a seguir dando saludos a esta mesa, en este caso, por Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y cierra esta mesa de análisis por Geroa Bay, Manu Ayerdi. Señora Ayerdi, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Gabón, Baitare. Gabón, bueno, pues la verdad es que lo primero que queríamos hacer hoy es asomarnos a esa ceremonia de Constitución de la novena legislatura del Parlamento de Navarra. Lo hemos visto un nombre propio, en este caso, el de Ainoa Aznárez. Pero la ceremonia ha dejado también otros gestos, otras situaciones. Vamos a repasar lo que se ha vivido hoy en el Parlamento y después abrimos el debate. Ainoa Aznárez da. Nafarroako Parlamentuko leendakari izendatu eta utatu izandena. Sorionak Aznárez Anderea. Así ha sido proclamada la nueva presidenta del Parlamento de Navarra. Es Ainoa Aznárez de Podemos. Llega a la presidencia primera de la Cámara gracias a los votos de los parlamentarios de su partido, Geroa Bay, EH Bildu e Izquierda Esquerra. Se cumple así el acuerdo al que ayer llegaron estas cuatro formaciones dentro de las conversaciones que están llevando a cabo para conformar el nuevo gobierno. Aznárez, de 44 años y educadora infantil, ha conseguido estos 26 votos a favor y otros 24 en blanco del resto de las fuerzas. Alegría porque la Cámara comienza una andadura definida por la pluralidad que se ha reflejado en las urnas y en la voluntad de la ciudadanía que nos ha enviado un mensaje muy, muy claro. La voluntad de cambio. Soy la tercera mujer que lo preside, pero una mujer diferente. Me reivindico como mujer euskaldun, feminista y republicana. Ha sido su primer discurso desde la mesa del Parlamento. Una nueva mesa compuesta por dos vicepresidencias y dos secretarías. Unai Ualdedeguero-Abay ha sido elegido como vicepresidente primero con 26 votos a favor. Y lo es gracias al apoyo de su grupo de EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Alberto Catalán, de UPN, con 17 votos de su formación y del Partido Popular de Navarra, es el nuevo vicepresidente segundo. Mientras, la tercera candidata, la socialista inmaculada jurío ha quedado fuera al ser votada solo por los siete parlamentarios de PSN. En cuanto a las secretarías, Mayorga Ramírez de EH Bildu ha sido elegido como secretario primero al ser votado por 26 parlamentarios de los cuatro grupos del pacto y el regionalista Óscar Arizcuren como secretario segundo que ha sumado los 15 votos de UPN. Se han quedado fuera Nuria Medina, que ha recibido los siete votos del Partido Socialista, y Javier García, del Partido Popular que ha recibido los dos apoyos de su partido. Así pues, ni PSN, ni Partido Popular ni Izquierda Esquerra tendrán representación en la mesa del Parlamento, este último por decisión propia. Y todo ha ocurrido después de que los nuevos parlamentarios juraran o prometiesen respetar en todo momento el régimen foral de Navarra, de acatar la Constitución y las leyes y de cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo. Y es entonces cuando alguno de los aforados ha subrayado sus convicciones. Sí prometo al tiempo que seguiremos impulsando un nuevo proceso constituyente. Desde la defensa de mis convicciones republicanas y sin renunciar a ellas, sí prometo. Una vez conformada la mesa del Parlamento y habiendo tomado posesión de los cargos, la presidenta Ainhoa Aznárez ha declarado el comienzo de la novena legislatura de la Cámara. Bueno, pues es el resumen de la mañana desde el punto de vista más oficial. Primeras valoraciones. Me gustaría escuchar a Teresa Ed, en este caso como representante de Podemos, que se ha hecho nada menos que con la representación de la Cámara Foral. Es un cargo importantísimo en las instituciones navarras. Bueno, efectivamente es un cargo muy importante, un cargo que puede también ser un referente para la ciudadanía en el sentido de que podemos plantear un tipo de parlamento u otro, un parlamento abierto o un parlamento cerrado, un parlamento que dé voz de verdad a la ciudadanía. Me refiero hasta en su propio espacio, dentro. Puede ser en ese sentido, pensamos, un momento clave también como referente gráfico de qué estamos hablando cuando decimos que esa casa es de todo el mundo. O sea, de que realmente tiene que representar a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, pues para Podemos ha sido muy emocionante también el hecho de poderlo detener, esa presidencia. Y cómo no, en la figura de Ainhoa, que sí que yo, aparte de que sea una gran amiga mía, independientemente de eso, creo que representa muy bien lo que queríamos decir. O sea, decir, pues una figura otra vez de mujer, efectivamente, solamente había habido dos hasta ahora, además por Euskaldum, por supuesto, y que se haya declarado feminista desde un principio, y también republicana. Digo esto porque para Podemos sí es un aspecto importante el tema, digo, que haya hecho una entrada recordando a las mujeres que han muerto por violencia de género, que no podían estar ahí, y el tema del feminismo y la igualdad. Es algo que nos parece muy fundamental. Bueno, en definitiva, creo que es una figura de buen consenso Ainhoa, y que nuestro interés en concreto es, es decir, hemos accedido a ese cargo, encantados de haberlo hecho, y desde luego, pero insisto, para realmente que entre en los aires, abrirlo bien, modificar, y como bien sabéis, con nuestro código ético, es decir, Ainhoa ni nadie de nosotros va a cobrar diferente a lo que dice nuestro código ético, y toda una serie de cuestiones. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Sallar. Bueno, pues yo creo que hay mucho para analizar, ¿no?, de esta sesión constitutiva. En primer lugar, y creo que llama la atención, es que un partido como Podemos, que se ha definido como un partido anticasta, el primer sillón que hay en esta comunidad para coger, lo coge Podemos. Y eso, pues en este baile de sillones que estamos viendo, en la conformación de este cuatripartito, pues no deja de ser llamativo, que efectivamente sea tan poco coherente con ese primer acceso a la primera posibilidad de ocupar un puesto de poder. En segundo lugar, yo creo que hoy, con todo mi respeto, y en primer lugar quiero felicitar a la nueva presidenta del Parlamento, porque evidentemente ha sido elegida por la mayoría de los parlamentarios de la Cámara, y por tanto ha sido perfectamente bien elegida, yo creo que es un puesto muy institucional, donde se representa a todos a los que pensamos diferente y que formamos parte de esa Cámara. Y sin embargo, hoy me ha decepcionado en su discurso, porque ha hecho un discurso muy ideologizado, que deja fuera a una gran parte de los ciudadanos de esta comunidad. En primer lugar, cuando se ha autodefinido como republicana, que me parece muy bien que ella sea republicana, pero desde el puesto de la presidencia del Parlamento, no es un puesto para debatir sobre las ideas, sino es un puesto para dirigir el debate parlamentario y para respetar todas las opciones políticas y democráticas. Y en segundo lugar, yo creo que también, desde el respeto que yo tengo y desde el cariño que tengo a una lengua, como es el euskera, y que creo que se debe defender, porque es una lengua de esta comunidad, creo que ha sido excesivo que todo el discurso del presidente de la mesa de edad haya sido en euskera, y que ha dejado de lado a una gran parte de la mayoría de esta sociedad que no habla esa lengua, y que por tanto, sí, pero en su casa cuando la gente estaba siguiendo, pues quizá no podía seguir, porque yo tenía traducción simultánea, pero mucha gente en su casa no, y me parece que ha sido una falta de respeto a mucha gente que no entiende esa lengua. Bueno, vamos a preguntarle en este caso si eso, por ejemplo, se acordó entre el grupo parlamentario de Gueroabaya, que el presidente de la mesa de edad es de este grupo parlamentario. Señora Yerri. Bueno, la verdad es que yo con toda sinceridad he de decir que pensaba que iba a ser, el discurso de Coldo iba a ser bilingüe, me ha sorprendido a mí mismo que no lo fuera, pero tengo que reconocer también que el acto es muy reglado, es muy sencillo, es muy repetitivo, es muy mecánico, muy institucional, es verdad, muy protocolario también, muy importante, muy emocionante, y desde ese punto de vista yo creo que siendo todo en euskera, como bien decía el señor Sayas, sin embargo era fácil de seguir porque era muy mecánico, insisto, primero las promesas o los juramentos y después las tres votaciones que seguían una rutina muy evidente. A partir de ahí, bueno, yo entiendo que pueda haber generado un cierto debate, lo entiendo, pero creo de verdad que nos debemos quedar en este caso con la institucionalidad, con la importancia del acto, con lo emocionante que ha sido y sobre todo que desde la perspectiva de que eran unas rutinas muy definidas, muy claras y que yo creo que eran muy gestuales y que se entendían con facilidad. Vamos a escuchar en este caso a H. Bildu, Bacaracho, cuál es un poco la valoración de esta ceremonia de Constitución y también de la presidencia de Podemos, porque H. Bildu, hay que recordar, ha sido ciertamente crítico, Adolfo Aray decía que por responsabilidad iban a votar a favor, pero que hubieran preferido que la presidencia de la Cámara fuera para un partido nacionalista, en este caso para Aguero Abay. No, no por ser un partido nacionalista, ¿no? Nosotras lo que planteamos es seguir un criterio objetivo, pero evidentemente desde la premisa de que había que acordar a cuatro como un primer acuerdo, además al que van a seguir otros, indudablemente, y bueno, pues este era un primer acuerdo, donde sí que es cierto que había propuestas diferentes y desde H. Bildu planteamos seguir el criterio objetivo que hemos seguido en otras instituciones, que era el de la representatividad, porque entendiendo, y eso sí era una condición sine qua non, que si el acuerdo que estábamos llevando a cabo y que vamos a seguir llevando a cabo es a cuatro fuerzas políticas, las tres fuerzas políticas, porque izquierda-esquerra se autoexcluyó para estar en la mesa del Parlamento, deberíamos estar representadas en la mesa y por tanto tener mayoría, y el resto de los puestos, que luego me imagino que hablaremos, pues entendíamos que también deberían ser ocupadas por otras dos fuerzas parlamentarias diferentes, pero en cualquier caso, el acuerdo entre los cuatro era que los tres estuviéramos representados y que esa pluralidad desde luego se viera. Dentro de las propuestas diferentes, pues evidentemente nosotros no nos íbamos a quedar fuera de ese acuerdo en ningún caso, esto no se trata de cambios de cromos y así lo entendemos, y bueno, pues creo que la foto de hoy y los detalles que también se han comentado, pues marcan, la foto que estamos viendo, pues marcan un cambio, un cambio de rumbo del que nosotras nos congratulamos desde luego, y respecto a la polémica o no polémica sobre la utilización de la euskera, yo creo que aquí nadie se ha rasgado las vestiduras durante muchos años cuando ningún presidente o presidenta del Parlamento de Navarra ha sido euskaldún y nadie se ha rasgado las vestiduras por pensar que los euskaldunes nos hayamos podido sentir menos representados o no representados o excluidos, ¿no? Yo creo que afortunadamente Coldo Martínez ha sido, como Ainhoa Aznárez han sido, y una parte importante de los miembros de la mesa son euskaldunes, tienen la opción de elegir en qué lengua pueden hablar desde su puesto institucional, como lo podemos hacer los parlamentarios y parlamentarias, y afortunadamente en esa elección, pues hoy, ha habido una amplia, se ha podido escuchar ampliamente la euskera, y creo que eso también tiene que ser parte del cambio que vamos a visualizar. Yo quería decir a eso que yo desde todo el respeto que vuelvo a decir que le tengo tanto a Coldo Martínez, desde la discrepancia ideológica como a esta lengua, por supuesto, que es una lengua también de esta comunidad y que hablan muchos ciudadanos en Navarra, sí que ha habido otros presidentes de la mesa de edad, en concreto de H. Bildu, fue el anterior presidente de la mesa de edad, pues que quizá conjugó esas dos lenguas, ¿por qué? Porque la diferencia es que mientras cuando hablamos castellano, todos los ciudadanos los que hablan euskera también nos pueden entender, cuando se habla euskera, los ciudadanos que no hablan euskera no pueden entender. Entonces yo no digo que no haya que usar euskera, me parece bien que se use euskera, pero creo que hoy mucha gente que estaba siguiendo esa sesión de investidura desde su casa, pues no la ha podido seguir, porque efectivamente nosotros teníamos traducción simultánea y no pasa absolutamente nada, porque es una lengua que se puede usar en el Parlamento, te pones los cascos y lo puedes seguir, pero mucha gente que estaba en su casa hoy se le ha privado de la posibilidad de seguir con claridad y con nitidez un debate que ha sido muy importante para esta comunidad. Bueno, Tere, quería matizar algo y... Sí, solamente, bueno, yo referente a esto me parece, bueno, yo también sería partidaria, digo, creo que normalmente se hagan las cosas en las dos lenguas, porque efectivamente, digo, vivimos en una comunidad donde creo que además entre las cuatro fuerzas que estamos, uno de nuestros criterios, digo, que estamos en este momento trabajando juntas, uno de los criterios de la verdadera convivencia, ¿no? Digo, en Navarra hay que todo el mundo podamos estar tranquilos con nuestra lengua concreta, que nos sentamos respetados y tal, entonces creo que será el criterio general y, bueno, pues bien, hoy cuando ha decidido hacer así, pues tampoco me parece como para esto, pero sí que insisto que entiendo que normalmente el criterio será bilingüe, porque efectivamente es una comunidad que hay de todo, ¿no? Y ya está. Bueno, vamos a ir dando pasos, vamos a avanzar en otros aspectos que nos ha dejado esta ceremonia oficial de Constitución del Parlamento, porque no solo se ha centrado en lo que es la figura de la nueva presidenta, el gesto político de ver cómo se configuraba la mesa era muy esperado si entraba el Partido Socialista, si uno del pueblo navarro acordaba de alguna manera que las cinco fuerzas más votadas estuvieran en esa mesa, en ese órgano rector de la Cámara, finalmente no ha sido así, UPN se ha hecho valer y han incluido dos de sus parlamentarios en este órgano. Además se ha hablado también y mucho entre los portavoces de la propuesta del Partido Socialista que se había reunido con Guero Abay para solicitar que la presidencia del Parlamento fuera para PSN. Lo vemos. Hasta última hora María Chivite había intentado un acuerdo con Barcos que pasaba por presidir la Cámara Foral. Con Usué le propusimos el tener la presidencia del Parlamento de Navarra desde un punto de vista de la centralidad política, ¿no? Quiero decir que nosotros no somos la derecha que ha estado gobernando en esta comunidad ni somos el bloque nacionalista que parece que es el que va a estar en el gobierno. Pero la lectura de Guero Abay y la lectura de Barcos no va en esos términos, sino en la de la representación. Esa posición in extremis que nos planteaba el Partido Socialista no tenía recorrido ninguno en términos de coherencia política si hemos de atender a lo que los ciudadanos navarros dijeron en las urnas el pasado 24 de mayo. En defensa de los socialistas, izquierda-esquerra, que ya había anunciado su deseo de no estar en la mesa. UPN tenía que haber renunciado a uno de los dos puestos que tiene en la mesa para que el Partido Socialista hubiera estado en la mesa. Esa es la clave, que las cinco fuerzas mayoritarias tuviesen un puesto cada uno en la mesa. Pero PSN se queda fuera, no así UPN, que obtiene dos de los cinco representantes. Estos que dijeron que no iban por los puestos, por lo primero que han dicho, han sido repartirse los puestos y por lo tanto a UPN, que les correspondía por votos la presidencia, no nos lo han dejado por lo que nos correspondía por votos. Herido en el orgullo el Partido Popular, que buscaba apoyos en UPN para tener presencia en la mesa de su número dos, Javier García. No han querido apoyar a un partido como es el Partido Popular, con el que tantas cosas hemos hecho juntos, incluso quieren venir con nosotros juntos a las elecciones y luego a la hora de dar el apoyo a la mesa únicamente piensan en ellos mismos. Y en lo que piensan ya los partidos del cambio es en el futuro gobierno. El cambio político ha llegado a Navarra para instalarse y hoy hemos puesto la primera piedra y esperemos que la segunda sea pronto también en el gobierno. Un cambio que demanda Podemos con una nueva forma de hacer política. Política de gestos, lo que queremos es abrir la institución para la gente, para los movimientos sociales, escucharlos, estar en constante relación con ellos. Siguiente parada, el Palacio de la Diputación. De eso hablaremos también de cómo van las negociaciones de cara al cambio, pero vamos a hablar de cómo ha quedado constituida la mesa. Gueroa Bay era partidario de que el Partido Socialista estuviera dentro, pero parece ser que no ha llegado el acuerdo y que se han quedado fuera. Efectivamente, nosotros, pero yo creo que todos, quizás salvo UPN y es muy legítimo, estábamos de acuerdo y teníamos interés en que el Partido Socialista pudiera tener un asiento en la mesa. Cuando se habla de reparto de puestos, es verdad, hay cinco posiciones y tiene que haber cinco personas ocupando esas posiciones, con lo cual tampoco critiquemos tanto o nos pongamos nerviosos hablando. Hay cinco personas y tienen que ser ocupadas. Nosotros sí que habíamos hecho esa reflexión a la pluralidad y esa reflexión de que nos hubiera gustado que los cinco grupos parlamentarios hubiesen estado representados. Seguramente aquí podríamos entrar en el análisis de quién es más o menos responsable de que eso no haya sido así. Es cierto que UPN hubiera podido tener ese gesto. Es cierto quizás también que el Partido Socialista hubiera podido gestionar las cuestiones de otra forma, con otros tiempos y con más tranquilidad. En fin, hay muchos análisis. Igual otros dicen que otros también hubiéramos podido hacer las cosas mejor. Yo insisto, no quiero entrar mucho en ese tema, pero es cierto que a nosotros nos hubiera gustado que en la mesa, en lugar de las dos posiciones de UPN, hubiera estado también una del PSN. Nos hubiera gustado. No ha podido ser y de verdad, yo no quiero entrar en el análisis de culpabilidades, sino mirar adelante y asegurarnos efectivamente, como se ha dicho, de que la institución en el futuro esté a la altura, haga bien su trabajo. Como se decía antes, Ainhoa tiene por delante como presidenta y toda la mesa, como órgano colectivo, tienen un reto importante por delante. Hay que trabajar bien en equipo. Yo mismo recordaba cómo terminé la legislatura pasada, felicitando a Alberto Catalán por el trabajo que había hecho en la legislatura anterior. Y yo creo que hay un reto bonito en este sentido, para Ainhoa especialmente, pero para toda la mesa, en hacer las cosas bien y estar a la altura. Bueno, UPN finalmente ha hecho valer a sus dos candidatos en la vicepresidencia segunda y en la secretaría segunda. El Partido Popular incluso les había pedido el apoyo para su candidato, en este caso, Javier García. Bueno, nosotros en primer lugar, ya le hemos dicho... Y a Ana Beltrán se ha enfadado mucho, por cierto, lo hemos escuchado. Yo entiendo que se enfade la señora Beltrán, pero yo creo que un partido que tiene dos representantes en el Parlamento no puede ser parte de la mesa, porque ella tiene un portavoz en la mesa y junta de portavoces en caso de que se puedan constituir como grupo, que ese es un debate que habrá que tener. Pero dicho esto, yo creo que un partido con dos no pueden estar los dos en la mesa y junta de portavoces, porque sería algo absolutamente inexplicable. Y en cuanto al Partido Socialista, pues en primer lugar, yo creo que UPN ha sido muy generoso con el Partido Socialista, porque aquí se podían configurar otras mayorías de gobierno, solo todo el mundo se ha fijado en una mayoría posible y democrática, por supuesto, que es la que parece que se va a formar. Pero a nosotros no nos gusta que en el gobierno de Navarra esté un partido como H. Bildu, y hemos tratado de impedir que eso ocurriera. Y le hemos ofrecido al Partido Socialista la presidencia de la comunidad y le hemos ofrecido ese pacto con izquierda-esquerra para que ellos gobernaran y nosotros fuésemos oposición desde el Parlamento. También es verdad que el Partido Socialista ha dicho que no, que quería sumarse al cambio. Y en ese sumarse al cambio, pues yo creo que los partidos que van a hacer un gobierno del cambio tendrían que haber sido mucho más generosos, porque claro, si Geroabay le pide a UPN que UPN le dé un escaño al Partido Socialista y ellos tienen un escaño en la mesa, oiga, pues déselo usted, porque claro, hoy UPN tiene 15 parlamentarios que son exactamente lo mismo de la que tiene la suma de Podemos, por ejemplo, con Geroabay o la suma de Geroabay y Bildu, porque ellos con la suma de esos escaños van a tener dos o tres miembros y UPN no va a hacer valer la mayoría que sí tiene en la Cámara. Me pedía el turno Bacarcho Ruiz y después vamos por aquí. Sí, bueno, yo en primer lugar, respecto a la inclusión o no del Partido Socialista, hombre, yo lo he dicho antes, nosotras como principio general, no en esta legislatura solamente, también en la pasada, defendimos que cinco puestos deberían corresponder en las cinco fuerzas más votadas. En este caso, en el Partido Socialista, yo entiendo que debería haber estado, pero también entiendo que el Partido Socialista, en primer lugar, con quien tenía que haber intentado atar las cosas, es con su antiguo socio de gobierno, que es UPN, y es quien, en definitiva, se ha llevado dos puestos, cuando el resto de fuerzas aquí me hace mucha gracia escuchar hablar de reparto de sillones, cuando un PN de cinco se ha llevado dos, evitando una mayor pluralidad. Señora Ruiz, no hablemos de reparto de sillones, porque el reparto de sillones lo que está claro es que la primera que ha hablado es información política, porque lo primero que ha hecho es apoyar un acuerdo y pedir sillones, por tanto, si hay alguna fuerza que está buscando un sillón en ese momento, es H. Bildu, y si quiere, hablamos de eso. ¿Qué mal perder tienen ustedes? No, no, sí, no, es mal perder. Simplemente, no, que estoy acabando. Claro, vamos a ver, es que usted ha salido diciendo que quiere sentarse en el gobierno, cosa que me parece muy legítima, pero eso es buscar un sillón, por tanto, no venga usted a decir a los demás que dictamos un sillón. Escuchar a UPN hablar de reparto de sillones y de mantener sillones y de gobernar, como antes decía, para todos los navarros y navarras, pues bueno, pues parece bastante paradójico, ¿no? Yo creo que después del espectáculo lamentable que llevamos escuchando, y ahora el señor Sayar lo ha vuelto a decir, le hemos ofrecido al Partido Socialista para que gobierne con izquierda-esquerra nuestros votos, yo creo que eso no se lo cree nadie, no se lo cree nadie, y creo que lo que estamos escuchando hoy, lo que estamos escuchando hoy, y con respecto, bueno, pues a la inclusión o no del Partido Socialista, creo que también es un paripé, en cualquier caso, bueno, pues creo que el Partido Socialista, si tenía tanto interés en participar en la mesa, lo tenía que haber gestionado. De otra manera, como decía Manu también, en otros tiempos y con otras formas. ¿Qué es lo que no se cree? ¿Que le hemos ofrecido las votos al Partido Socialista? No, no, eso me lo creo. Ah, ah, es que no me ha quedado claro eso, vale. Y por una cosa más, yo solo quiero decir que respecto a los puestos, muy breve, respecto a los puestos, mire, usted habla mucho de puestos, pero la primera que ha pedido puestos son su formación, que me parece muy legítimo, y los señores de Podemos, que evidentemente el primer puesto que han podido lo han cogido, que me parece también muy legítimo, pero desde luego, oiga, no hablen ustedes de guerra de puestos, porque precisamente lo que tienen ustedes en ese gobierno, que no es del cambio, sino del caos, es un caos por búsqueda de puestos, ¿no? Teresa, por Podemos. Bueno, yo, lo primero, nos hubiera parecido lógico que el PSN estuviera también, por lo que habéis dicho, el sencillo argumento de una mayor democracia, una mayor representación, hubiera sido estupendo, no ha podido ser, ya lo habéis explicado, pues es lo que ha habido, ¿no? Yo sí quería matizar, en todo caso, que una cosa es eso, y otra, que cuando dice María Chivite, que se reivindica como, porque somos la diferencia a UPN, no somos la derecha, bueno, no han sido la derecha, pero evidentemente han sido verdaderos colaboradores de las políticas que se han llevado en Navarra, y de evitar el cambio durante años, es decir, esto, yo lo siento, pero creo que hay que seguir recordándoselo, no para que no esté en la mesa, pero sí, para que no se defienda como algo que no ha sido, y desde luego que no son la centralidad única, es decir, o sea, que estamos más grupos, que realmente estamos respondiendo a otros objetivos, y que no respondemos, muchos de los que estamos aquí, incluso a temas ya nacionalistas, nos han planteado de esas maneras, bueno, pues dicho esto, yo solamente por el tema de los cargos que me da, la verdad, es decir, bueno, tenemos muy claro, es decir, aquí, y Podemos lo hemos dicho, por activa y por pasiva, y más gente en esta mesa, es decir, no hemos venido aquí a ponernos a jugar, dame esto, esto para ti, no, vamos a intentar sacar unas medidas de gobierno de verdad, de verdad, que además sean, por un lado, inmediatas, las que necesitamos inmediatas, pero por otro, pausadas también, entiendo yo, y muy que nos permitan trabajar a tiempo, y dicho esto, es decir, oye, el Parlamento era interesante que lo tuviera gente como Podemos, por lo que nosotros entendemos que podemos hacer de cara afuera, de demostrar y de hacer realmente este cambio, estupendo, si no hubiera sido, a Podemos no hubiera pasado nada, tranquilamente lo digo. Sí, solo un tema, quería apostillar que en todo este proceso, desde el día 24 de mayo hasta aquí, con el Partido Socialista, hemos tendido puentes y hemos tratado de que pudiera estar en ese llamado acuerdo a cuatro, que pudiera ser acuerdo a cinco, el Partido Socialista era consciente de en qué situación estaba de cara a la mesa, nosotros lo único que hemos hecho, y en ese sentido, desde luego, creo que todos tenemos la conciencia muy tranquila, es, después de insistir con el Partido Socialista, hemos alcanzado un pacto, que además es transparente y público, que se firmó ayer, y hoy lo que hemos hecho es cumplir ese pacto, yo de verdad creo que en este sentido, lo suyo hubiera sido, por parte del Partido Socialista, de verdad, gestionar las cosas con más tiempo, con más tranquilidad, y quizás, pues bueno, hubiera podido ser las cosas de otra manera, pero insisto, de verdad, vamos a ponernos en positivo, la legislatura es larga, hay mucho por hacer todavía, falta, como bien se decía, acuerdo programático, habrá que hablar del gobierno, y luego la legislatura, y ahí están los problemas y las urgencias de la ciudadanía, pongámonos en eso. Yo, dos cosas, muy rápido, si Geroabay hubiera querido que el Partido Socialista hubiera estado en la mesa, hubiera estado, porque el Partido Popular ha presentado una candidatura, si los votos de Geroabay hubieran ido al candidato del Partido Socialista, el Partido Socialista se hubiera hecho con la Secretaría Segunda de la Mesa, y por tanto, hubiera tenido representación. Señor Sayas, nosotros hoy hemos cumplido un pacto que estaba escrito ayer, y la palabra dada, señor Sayas, la palabra dada para Geroabay es sagrada, la palabra dada, firma estampada en un acuerdo, de verdad es algo sagrado, y solo hubiéramos hecho una cosa distinta a lo firmado, si los cuatro firmantes del acuerdo hubiéramos estado absolutamente de acuerdo. Entonces, quiero decir que el Partido Socialista no ha estado en la mesa porque ustedes no han querido. Pero este es un valor absolutamente clave. Firmamos un acuerdo escrito y rubricado, y esta formación lo cumple. Qué estupendo, pero que quiero decir que ustedes han firmado un acuerdo, y hoy, si las fuerzas que han firmado ese acuerdo, de verdad hubieran tenido interés de que el Partido Socialista hubiera estado en la mesa, hubiera estado en la mesa. Luego, no todas las fuerzas que han firmado ese acuerdo, querían que el Partido Socialista estuviera en la mesa, y eso es así. Bueno, se refiere el señor Sayas porque el proceso de la elección de la mesa tenía también sus pormenores, y los 26 escaños que han votado a la vez, si hubieran dividido de alguna manera, siete, nueve de ellos, por ejemplo, hubieran ido a parar a los candidatos del Partido Socialista, se podría haber referendado también esa presencia. Bueno, es para que nos sigan un poquito, porque esa aritmética es a veces un poco compleja. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir hablando de los pasos hacia el cambio de gobierno, del cambio en los ayuntamientos, y también nos referimos al caso Sasuna. Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto, y analizamos ese tiempo del cambio que se ha instaurado en lo político en nuestra comunidad. Lo vimos el sábado en la Constitución de los Ayuntamientos de nuestra comunidad. Se ha visto también en el Parlamento de Navarra lo que hacíamos referencia, y ahora solo falta que ese cambio político se cierre en torno a un acuerdo para la investidura de Ushue Barcos. Mañana comienzan las reuniones sectoriales que tienen un trabajo arduo, intensísimo a la hora de acordar un programa entre cuatro fuerzas que tienen puntos en común, pero también mucha divergencia en algunos aspectos. Es cierto. Yo creo que lo importante del acuerdo del martes es que, como declaración de intenciones, hemos fijado prioridades y como metodología hemos establecido esas seis comisiones de trabajo a las que hacía referencia, con el compromiso, además, de trabajar intensamente. Es decir, yo creo que a partir de mañana van a empezar unos días muy comprometidos, con mucha dedicación, dos personas por formación en cada una de las comisiones, y yo creo que lo que queda de semana y la semana que viene van a ser momentos importantes y yo creo que a finales de la semana que viene será un buen momento para hacer balance de cómo van las cuestiones. A nosotros, desde luego, en la medida de lo posible, nos gustaría ir avanzando a buen ritmo. Ya sabemos que en Navarra el concepto San Fermín siempre está ahí presente, no nos obsesiona, nos gustaría poder llegar, pero sobre todo lo que primaremos es alcanzar un buen acuerdo. Yo creo que eso es lo fundamental y en eso vamos a estar, a buen ritmo. Bueno, a buen ritmo, yo no sé si puedo preguntar cuáles son los asuntos, a lo mejor, más complejos, en materia económica, en materia de infraestructuras, ¿dónde pueden estar esos flecos que retrasen el entendimiento de las cuatro fuerzas? No sé si HBILU tiene alguno más comprometido que otro, no lo sé. No, yo creo que, a ver, un poco en la línea que comentaba Manu, yo creo que son más, sin ninguna duda, los puntos en común que las divergencias. Pero, evidentemente, simplemente con coger los programas electorales, yo creo que eso es evidente, es evidente también que hay divergencias en temas importantes. Uno de los temas puede ser la fiscalidad, que sí podemos, pero bueno, estoy convencida en cualquier caso de que podemos llegar también a acuerdos, pues seguramente luego en el tema educativo, pues tampoco todos tenemos la misma visión, en tema de política lingüística, y bueno, pues en cómo gestionar también ciertas materias, o en cómo afrontar ciertas infraestructuras que hasta ahora, pues bueno, las ha gestionado anteriores gobiernos, pero creo, en cualquier caso, que vamos a llegar a puntos de encuentro. Creo que es el momento de una fase importante, en la que hay que sentar las bases de lo que tiene que ser un acuerdo para un gobierno estable, y no solo exclusivamente pensando en cuatro años, creo que ahora es el momento de ir sentando las bases para un cambio que perdure en el tiempo, y que la ciudadanía se pueda ver reflejada también en ese acuerdo, y en ese gobierno que se conforme. En cualquier caso, a partir de mañana, yo creo que empieza el trabajo más arduo, y de campo, y ahí es donde, pues bueno, según la metodología que establezcamos, pues veremos también cómo gestionar los desacuerdos, ¿no? Pero yo desde luego parto con ilusión, sabiendo que va a haber dificultades, pero desde luego, desde la plena voluntad de que lo vamos a hacer, y lo tenemos que hacer, y cuanto antes mejor. Bueno, vamos a escuchar primero exactamente, tenemos aquí a tres de las cuatro fuerzas que están gestando ese acuerdo programático, les explicamos también que irán rotando los distintos grupos parlamentarios, vamos a escuchar también la postura de Podemos, y después dejamos para el final a UPN. Entienden todas las fuerzas que también tienen que ceder en algunas materias, ¿no? Con esa voluntad también se va a la hora de negociar. Sí, sí, bueno, evidentemente cuando te sientas con diferentes grupos o personas a trabajar, pues tienes que ir con una postura de buscar el acuerdo máximo, y no siempre la diferencia donde está. Buscar el acuerdo máximo, eso no quiere decir que no haya diferencias, que comparto, como decía Bacarcho, que puedan estar, desde luego, seguramente en temas de fiscalidad, en el TAP, en fin, en toda una serie de cuestiones, que es evidente que ya sabemos de antemano que tenemos diferencias. A mí lo que sí me parece importante es decir que en este momento hay que, desde mi punto de vista y de Podemos, hay que trabajar bien con las dos patas, en el sentido de que vayamos despacio, es decir, efectivamente ni San Fermín es ni nada nos debe de condicionar para hacer el máximo de acuerdo posible, pero además, diríamos, que hemos calendarizado bien y con las medidas puestas, es decir, con los indicadores que nos permitan medir, lo haremos, no lo haremos, es decir, que no sea una cosa sin más de esta filosofía, esta filosofía, sino lo concreto, y cuando digo eso es una, pero también en estos momentos hay cosas que son urgentes, es decir, que esto no nos impida también tener actuaciones urgentes, el rescato de la ciudadanía es urgente en este momento, es decir, hay cosas que hay que avanzar y muy rápidas. Entonces, esto lo tenemos que priorizar, todo el tema, digo, de la situación de la gente que hoy está viviendo sin nada, desahucios, etcétera. Dicho esto, efectivamente hay que trabajar con calma y vuelvo a insistir, poniendo calendario, poniendo los dineros que vamos a poder tener, haciendo un análisis, y yo creo que aquí no solo lo que estamos trabajando es el tema del contenido tal, sino también las formas, es decir, cómo nos planteamos la transparencia, cómo nos planteamos la participación ciudadana, cómo nos planteamos otra forma de trabajar. Pero es que desde luego el debate es extensísimo y de aquí a San Fermín es apenas quedan 15 días, es decir, que los plazos con ritmo, como decía Manu Ayerdi, porque si no, no queda otra. Señor Sayas. Yo quiero decir tres cosas, básicamente. En primer lugar, que creo que están ya aflorando muchas divergencias, creo que va a ser un acuerdo de gobierno difícil, porque es una macedonia de partidos, lo que hay ahí en ese que no es un cuatripartito, sino que hay muchos más partidos, porque algunos de los que están ahí son coaliciones a su vez de partidos, y por tanto hay gente de derechas, hay gente de izquierdas, hay gente que no es nacionalista, hay gente que es nacionalista, hay gente que es independentista, hay gente que es republicana, hay gente que quizá no lo sea. O sea, es una macedonia de ideologías y de siglas, que desde luego yo creo que el gobierno del cambio va a ser el gobierno del caos y lo vamos a ver enseguida. En segundo lugar, yo ya digo cómo vamos a hacer oposición cuando nos toque y vamos a tener dos herramientas básicas para hacer la oposición. En primer lugar, son las propuestas que muchos grupos hicieron la legislatura pasada en el Parlamento de Navarra. O sea, es decir, hemos visto grandes debates acerca de las listas de espera, hemos visto grandes debates acerca de las becas, hemos visto debates acerca de la ley de dependencia, hemos visto debates acerca de la política social, hemos visto debates acerca de la economía y de los impuestos, y todo eso vamos a ser muy exigente, porque si no consideraremos que lo que se hizo fue una demagogia en la legislatura pasada, que ahora es el momento de pasar... ¿Es decir que vais a reivindicar eso? No, te preguntaba que no te entendía bien, que vais a plantear ese tipo de cuestiones como prioritarias. Sí, vamos a plantear y vamos a exigir que el gobierno las impulse. Vamos a poner de acuerdo con las listas de espera. Y luego, quiero decir, porque es mucho más fácil predicar que dar trigo, claro, y ahora es el momento de que a algunos que han estado predicando mucho les ha tocado el momento de dar trigo. Y vamos a exigir que ese predicamento que han tenido hoy se convierta en trigo para los ciudadanos. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante también resaltar que Navarra hoy está en unos estándares de educación, de empleo, de sanidad y de política social que nos sitúan a la cabeza de España y que hay un riesgo real de que la política navarra se catalanice. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que Cataluña, que era una región muy próspera, pues ha optado por una serie de políticas alejadas de los intereses de los ciudadanos, muy nacionalistas y muy independentistas, que han llevado a que los datos de Cataluña hoy, desde luego, no estén en los parámetros de calidad que estaban antes. Y eso es un riesgo que tiene la política navarra, sobre lo que también vamos a estar muy vigilantes. Y por último, otra de las herramientas, y esta es muy breve, son los programas electorales que hemos analizado muy bien de todas las fuerzas políticas que van a formar ese gobierno. Bueno, Matices, y de manera breve, Eva Cartu me pedía primero la palabra y después Manu. Sí, no, iba a comentar que me alegraba, de alguna manera, escuchar al señor Sayas ya situarse en la oposición, porque les ha costado, pero luego ya, escuchando, no sé qué, de catalanizar la política navarra. Y bueno, pues para que viene el poco, que viene el caos, que viene la apocalipsis. Entonces, bueno, pues en fin, yo creo que es a Macedonia. Abriremos un debate social sobre la... Pero es que los debates... Pero bueno, yo creo, mire, cuando usted habla de Macedonia, de tal, que es complicado, yo creo que nos une lo fundamental, y es la voluntad de cambio, las ganas de cambiar las cosas, y sobre todo, que vamos a atender a la voluntad popular. Y ahí no tenga usted ninguna duda, de que ahí nos vamos a encontrar los grupos que vamos a llegar a un acuerdo, y que vamos a ser capaces, cosa que ustedes no, porque es que... Sí, pero claro, ¿sabes de qué pasa, señora Ruiz? Que usted consejos vende y para mí no tengo. Que es que ustedes, el gobierno de coalición, que hicieron con el Partido Socialista, les duró un año. O sea, que ustedes antes... A pesar de que ustedes pronosticaban que iba a caer el gobierno, ustedes, que no son capaces de llegar a acuerdos con nadie, y les diré una cosa también, que el cambio no necesariamente es a mejor, y puede ser a peor. Y analizaremos dentro de cuatro años si Navarra está en las cifras que está hoy, o lo hacemos en el debate. Vamos a escuchar el otro ala de la mesa. Yo lo he dicho por el señor Sayas, en cuanto al futurible que hace de que el gobierno será el del caos, como usted bien sabe, es un futurible, nosotros lo que tenemos ahora mismo claramente sobre nuestras espaldas es una responsabilidad de hacer un gobierno orientado a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las empresas, a las asociaciones, es decir, solucionar sus problemas. Con lo cual, los futuribles, futuribles son, el tiempo dirá, ustedes cogerán lo que ven, nosotros, desde luego, nuestro compromiso va a ser hacer las cosas bien. Y de lo que usted dice, me quedo con una cosa positiva, que ojalá sea así, y es con el tipo de oposición que van a hacer. Es decir, si es una oposición centrada en plantear propuestas para mejorar la situación de la ciudadanía, de las empresas, del tejido asociativo y demás, fantástico, bienvenida a esa oposición, porque desde luego el gobierno que salga de aquí estará encantado de que el Parlamento sea una institución viva y de que haya una oposición centrada en propuestas y en problemas. Encantados, con lo cual, adelante. Veremos cuántos apoyan. Ánimo con esa oposición. Ánimo, adelante. Yo únicamente recordarte que Podemos nos hemos presentado a estas elecciones, una, por propiciar que el cambio fuera posible, era un deseo de la ciudadanía, había que hacerlo, era fundamental, y otra, con criterios muy claros. Nos hemos presentado precisamente para que todos los problemas de la ciudadanía que hoy están a flor de piel, estén en prioridad en el gobierno que sea. En el gobierno que sea, eso es lo que tiene que ser. Eso, junto con el tema de la corrupción, transparencia y también medidas de convivencia en Navarra. Es decir, ese es nuestro objetivo y no lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Y por eso te he dicho, si vas a pescar por las listas de espera, pues nos veremos en el camino. Nos veremos con mucho gusto y analizaremos los datos. Bueno, cambio de papeles, como han visto en este nuevo juego político. Les podría preguntar a tres de los invitados esta noche si van a estar trabajando como parlamentarios o quién sabe, si pueden dar forma al nuevo Ejecutivo, porque de la estructura hablaremos más adelante. Primero hablemos del acuerdo, pero ahora lo que queremos es pasar página y fijarnos hoy también en lo que nos han dejado los tribunales, porque hoy se ha levantado parte del sumario del caso Osasuna. El juez lo que ha visto es que hay indicios, por ejemplo, de que el club pagó 900.000 jugadores, en este caso, pues destinados a pagos a jugadores del español, pagar por empatar o a jugadores del Betis por ganar y dejarse perder. Las investigaciones, además, han llevado al juez a abrir tres piezas separadas. Una de ellas va a investigar la salida de 3 millones en la etapa de Pachizco, entre 2003 y 2005, que se suman a los 2 millones y medio que ya se investigaban, y también el uso que se realizaba por parte de la tarjeta del club en la época de la presidencia de Pachizco, que refleja gastos en hoteles de lujo, en joyerías de Beverly Hills o de México y también en tiendas de moda y vinotecas. Por otro lado, también se va a investigar si Archanco se desprendió de propiedades para dar sensación de insolvencia tras abandonar la presidencia del club. Estos son algunos de los aspectos a los que teníamos acceso con ese levantamiento del sumario, pero también hemos sabido que el juez que investiga este caso ha archivado la pieza que investigaba el supuesto trato de favor de Hacienda a Osasuna en relación al reintegro de varios cientos de miles de billetes de 500. Esto ha quedado archivado y hoy la actual consejera en funciones de Hacienda, de Economía y Hacienda, Lourdes Goicochea, explicaba así, en ese sentido, su alivio o satisfacción porque así haya sido. Satisfecha porque es lo que desde Hacienda se ha venido defendiendo. Sobre todo por la parte técnica que es la que más implicación tenía y entonces, pues bueno, yo creo que ahora habrá que leer en profundidad todo lo que hay en el sumario concerniente a esta parte, pero en principio con una gran satisfacción. Bueno, pues parece que el asunto de Osasuna, que es al todo lo deportivo también a lo político, se cierra en este sentido en relación con lo que es la Hacienda Foral, pero deja abierto muchísimos flecos en muchos otros sentidos. Yo creo, en primer lugar, que espero que haya también una petición de disculpas por parte de muchos grupos políticos que acusaron al gobierno de Navarra de haber dado un trato de favor a Osasuna y hoy un juez ha dicho que no es así y por tanto es culpa cualquier tipo de responsabilidad política en este asunto. Y creo que eso es una cuestión que si algunos tuvieran la humildad y la decencia política, pues lo asumirían y lo dirían, porque hay personas que trabajan en la Hacienda, que son funcionarios de la Hacienda, que se han visto perjudicados por una estrategia de algunos grupos políticos de que había que dañar a UPN de cualquier manera. Y hoy un juez y no UPN es el que ha dicho que eso no era así. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con Osasuna, y muy rápido, que se depuren todas las responsabilidades del club, porque efectivamente de comprobarse esos extremos que el juez apunta es algo insostenible, vergonzoso, que daña la imagen del club, que es un insulto a muchísimos aficionados y también a toda la sociedad navarra que muchas veces ha hecho un esfuerzo por sacar adelante ese club. Teresa. Sí, bueno, yo referente a lo de no siempre los jueces, no siempre dicen lo ajustado, o sea, dicen su sentencia. Dicen lo justo, desde luego no lo que pina un partido político va a estar por encima del juez. Lo único, Sergio, que no voy a entrar en eso, más que no siempre, a veces pues hacen sentencias que no siempre se comparten, quiero decir, eso es una posibilidad también. Bueno, yo en cualquier caso sí que estoy de acuerdo en que hay funcionarios que a veces salen gente salpicada y que en ese sentido hay que esto. Yo lo otro, lo demás, lo que sí me parece importante es que efectivamente con las cosas, como ya se ha dicho, se vaya hasta el fin, y se vaya hasta el fin en lo que hay que ir, porque esta sociedad lleva demasiado procesos, y da igual en los gobiernos que en otros espacios, como puede ser en este caso un club, con demasiadas cuestiones nada transparentes, de bastantes cuestiones corruptas, y hay que ir. Y yo volviendo al tema del gobierno, dicho eso, por un lado, bueno, yo entiendo que quienes entremos ahora tendremos que volver a ver el tema y valorar, ¿no? Si valorar, el juez ha dicho eso, pero realmente, como somos partidarios de crear lo que se llaman las auditorías ciudadanas, volver a revisar toda una serie de cuestiones, es posible que también se tenga que mirar, digo yo. Bueno, y a todo esto, como novedades también en relación con esa zona, pues bueno, las instalaciones del club ya han pasado a manos del gobierno después de que se haya firmado esa tramitación de la de la acción en pago, y bueno, también es una novedad de las últimas horas, ¿no? Sí, hombre, yo respecto a lo que estaba diciendo el señor Sayas, en absoluto estoy de acuerdo, como que aquí se han dirimido ya las responsabilidades políticas. A ver, alguien, no, 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 Alguien ha permitido que Osasuna acumulara esa deuda con todo lo que ha conllevado. Alguien ha permitido... Ustedes han hecho gobiernos que han estado, que han hecho con el Atlético, que ha dicho con la Real Sociedad... Me deja acabar, no se ha maleducado, no se ha maleducado, déjame acabar. Alguien ha permitido jugar con el dinero de todos y todas, que es el dinero público, dejar de pagar en el momento lo que tenían que pagar, los impuestos que como todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que pagar, y han permitido que Osasuna acumulara esa deuda. Por tanto, eso... A ver, señor Sayas, Le pregunto. Vamos a dejar terminada a las... Creo que hay responsabilidades políticas evidentes. Y otra cosa es... Pero se refiere a trato de favor o a qué responsabilidad... Mire, el gobierno de Navarra... Porque el juez ha dicho que no ha habido otro trato de favor. Y usted está diciendo que sí. Ay, señor Sayas, es usted muy maleducado. ¿Es usted que está diciendo que sí a algo que ha dicho un juez que no? Alguien ha permitido acumular a Osasuna una deuda de 53 millones, que parece que hay otros 26. Aparte de la dación en pago, ya... Ahora el gobierno de Navarra es dueño de las instalaciones de Tajonar... ¿Quién pagó las instalaciones del Bilbao o de la Real Sociedad? A ver, señor Sayas, voy a acabar enseguida. ¿Me deja acabar? Sí. Bueno, simplemente. Responsabilidades políticas que no se han dirimido. Y luego otra cosa es, dentro de la gestión del club, desde luego sucio, vergonzoso, absolutamente, que además de que se haya permitido jugar con ese dinero público dentro de la gestión del club, que corresponde al ámbito privado, pero que también tiene incidencia en el ámbito público, se haya jugado de esa manera. Pero eso, en todo caso, creo que la responsabilidad es que, desde el ámbito político, nos corresponde exigir, y otra cosa es ya, dentro de las directivas de Osasuna y dentro de los socios, creo que ese es un ámbito, pero nosotros, yo sigo pensando que hay responsabilidades políticas evidentes, claro que sí. Pensa lo que quiera y lo que le interese, pero un juez ha dicho todo lo contrario de lo que dice usted. Ya se verá que para eso habrá comisiones dentro del gobierno para ver. Bueno, vamos a escuchar la postura de Manoyer y Penderos Abay. Nosotros, por nuestra parte, respeto desde luego a las decisiones de la justicia, veo que en lo que se refiere a la decisión judicial de seguir adelante con la investigación de los movimientos de fondos, tanto de la época de Archanco como de Izco, creo que estamos todos de acuerdo en que se estudia hasta el final, hasta el final, hasta el final, y en la otra cuestión en la que se absuelve a Hacienda de trato a favor, en una cuestión muy puntual, quiero recordar, en una cuestión muy puntual, yo lo respeto, me alegro, y me alegro mucho además, o sea, con lo cual, desde ese punto de vista, me alegro, pero quiero decir que esta cuestión es muy distinta de todo el trámite que se está haciendo en función de la ley aprobada en el Parlamento, la Cámara de Contos está trabajando, habrá otra auditoría que analizará toda la gestión de la deuda tributaria del club con Hacienda. Nada tiene que ver eso, insisto, con una sentencia de la que yo me alegro, de verdad, sinceramente, de la que yo me alegro, por la cual se dice que no ha habido trato de favor en una cuestión muy puntual y muy concreta, fenomenal, de verdad, y alegría sin ninguna duda. Sobre todo por la persona funcionaria, seguramente te alegras más, probablemente que no. Sí, pero es que no se decía lo mismo. Bueno, pues es el último análisis que también queríamos dejar de esta noche, alguna matización más, porque no sé si te ha todo cerrado el asunto, vamos a ir despidiendo este tiempo para el debate, tiempo para reflexionar en todos los cambios políticos que se están produciendo en nuestra comunidad. Tendremos ocasión a lo largo de la legislatura de ir viendo esos compases de novedades y de cambio de ciclo político. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche y como les decimos, estos grupos parlamentarios irán cambiando, iremos viendo unos y otros configurar diferentes siglas aquí también en esta mesa de Navarra en abierto. Muy buenas noches y a ustedes como siempre gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!